El Espíritu de la Cámara 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 Hola, Tanti ¿Dónde estamos? Hola Sole Hola Sole Creo que hay que esperar muchos años Tenemos por aquí Fíjate que le están ¿Santi? ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está? No sé si entierra el fuego o acá Pero por eso no sé si hay otro lugar No sé si hay otro lugar Hola Vamos a respirar el kit Con Tato y Soli Vamos a ver que no me mostramos Vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? Ahí sacó Diego A ver si está el coso Diego A ver si está el coso Diego Si, 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 si No sé si a este lado o al otro lado A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Miremos, miremos, miremos Miremos, miremos, miremos Ah, no Ah, no Ah, el sticker de Diego ¿Pero si la puso? Si, si la puso Ah, ok, entonces la busquemos ¿Si está? Ah, me aseguro ¿Si está? No, no la encontramos Diego ¿Si? Ok, entonces Esto es que la Que la Te va a tener ¿Avataris? ¿Avataris? ¿No estávile ¿Avataris? De Diego ¿Qué? ¡Va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.